No hombre, perdón, la mera infanciasota esto, mira esto por acá, los blei blei perrillo. Ya, la neta, la neta, le subes tantitos para que el vato te diga cuánto es lo menos. Es cualquier negociación y eso se hace aquí en Chile. Estaba escondiendo un castillo de bausa y de repente lloraba y lo vio. Y luego me dice, pues te... Y le digo, ¿qué quiere mi coño de lo que tengo ahí? Dice, el castillo de bausa y de... La pieza más fuerte que traemos es este, mi alegría, el de química. A ver, ese cuento anda nuevo, va. Que realmente estamos en un video más del canal de Yo-Yo Bondi, sobras. Hey bandito, pues el día de hoy andamos desde el mercado de la Y, la sesión del Metro Y de este mercado se pone los días sábados. Es un mercado de puros juguetes, me ando buscando una monita, no sé si se han visto, se acuerdan que me encontré los cabezoncitos, así que se les mueve la chompilla de Scooby-Doo. Me falta nomás encontrar a la morra, ya la anduve buscando y no la encuentro en ningún lado, ya encontré a Vilma, me falta uno. Y es el propósito de este video, vamos a encontrar esa muñeca y esperamos toparla el día de hoy. Vamos a ver el rol, se ve que hay un charro de juguetes y todo el rollo, bandito. Pues vamos a ver qué tranza. ¿Es según la pieza aquí o qué? Se va vendiendo. La ultralor. Ando buscando una de Scooby, una Daphne se llama la de... Pues la que mueve así la pura cabecilla, que son así unos de estos, ¿sá que cuál? ¿Sí la encuentro aquí? Sí, aquí se entiende. ¿Cree que sí la encuentro? ¿Qué, don? ¿Mande? Ah, pues deme un tequino. Está echándole. Hay de todo. Ya sé. ¿Ya tiene mucho este mercado o qué onda? Tiene 12 años, ¿no, Sergio? 12 años. 10 años. 10 años. Ah, 2 años. Sergio tiene 12 años, se ve más grandecillo. No. ¿Qué dios tú para qué? Nos rodaron sin aceite, compadre. Nos rodaron sin aceite. Ay, que ni... ¿Usted qué trae, don? Puros carritos o qué? Acá, los negocios de mi hijo. De los muebles. Los que te compraban de morrillo, va, perrillo. Y los fuiste dejando o qué? Ah, no, sí te hiciste coleccionista. Empecé a coleccionar y lo empecé a vender. Ah, andale. Eh, ¿cuál es el más chido que tienes? Es que este está bien perro. Sí, no, pues ya lo vendí. Ya, pues el que te quede. Se va presumiendo los que ya no tienes, vea. A ver, los roadline, ¿esos qué son los que? Son antiguos. Son antiguos. Mira, perrillo. El más chido que tengo ahorita es este. Ah, andale. ¿Este cuánto anda, vea? Como unos 800. 800 bolas. Este. ¿No tiras aceite ni nada, o qué? No, tiene apagado. Están recién afinados todos. Ah, traje afinación. La dominó Martín Vaca, como el de Checo Pérez. Dice que les acaba de meter una dirección hidráulica. Sí, pues estos son los rostros. Andale, están perrillos. Es el que anda el mejor es todo. Los roadline que tengo es este. ¿Es el más dueñado? Sí, es el que anda en los 800. Andale. Eh, pues dile a la raza si tienes página o algo para que te caiga. Sí, sí. Eh, tengo páginas de Facebook. Esos necesitan la foto de perfil. Sí, ahí sí ven uno que les gustó, Rosa. Pues lo pueden decir acá a mi compa. Le mando un mensaquillo y se hace el guiso. No, de hecho hago subastas ahí. Miren. Es como Axel Hernández en Facebook. No. Esa es mi foto de perfil. No le van a mandar packs, Rosa. Quieren no vas a sacar para carripo. Sí, hago subastas todas las semanas. Son sueltos, de mister y todo. Este, y pues ahí me pueden encontrar en esa página. De carta. Sí, de carta. Nosotros también andamos subastando una prima porque también es bien suelta. Está bárbara. ¿Ustedes qué buscan, don? No, pues yo busco pura crema aquí con mi papá. ¿Qué dices? ¿Son buena onda? Son muy buena onda. Ahí es papá, el hijo y el amigo. Buenos precios. ¿Cuánto sale un carrito así promedio más o menos? Es que varían chorros desde 10 pesos. ¿Desde 10? Sí. Esos son los que me gustan. ¿Cuáles son, compadre? ¿Cuáles son? Los del otro pues. No, así es desde 10 pesos, 20. Es decir, como que lo básico. Y hay carros hasta de 15,000, 20,000. Ah, es raro, ¿verdad? Oye, no tragué una. Es lo que vale mi chérico, compadre. Es que es de enter nuevas mentiras. Y recién lavado. Sí. Haría mucho, por ejemplo, un promedio 40. 40 bolas. Fíjate que yo no colecciono tantos carritos porque mi amor y yo tengo un niño de 4 años y a ese le encantan los carritos. Si yo me pusiera a coleccionar carritos, me los va a agarrar todos. Yo traigo monitos porque los monitos los pongo en una parte de acá y ya ni los pelan ni nada. Puros de mi época, así de cuando yo estaba morrido. Pero sí, ¿cómo te llamabas, compadre? Axel y el don. Sergio Hernández. Don Sergio, ¿de qué me compadre? Raúl Martínez. Raúl Martínez. Ya está. Raúl, Raúl, el Raúl Martínez. Ahí para que lo chequen en las redes a mi compadre. Y ahí buscan qué rollo. Si vieron algún carrito, ahí les voy a dejar una toma para que vean todos los carros. ¿Ya estamos, don? Cuídense, muchachos. Estamos, compadito. Gracias. Cuídense. Ah, usted ni le dije, ¿cómo se llama? Salvador. Salvador Villarreal. Salvador Villarreal. Un saludo, mandanos saludos. Pues un saludo a mis seguidores en TikTok. Tengo 301,000. Ah, perrillo, me ando ganando, güey. ¿Cómo sale o qué? No, soy humildemente, güey. ¿Cómo sale o qué? Es el señor Sponge. ¿El señor Sponge? El señor Sponge, de las famosas galletas de Sponge. Ah, pero anda. El video del cine, ¿qué dice el video del cine? Pero, ¿pero? Tengo muchos videos. Pero, ¿por qué saca, tiene muchos, muchos seguidores? ¿Anda coleccionando y todo el rollo o qué? No, 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 es comedia. ¿Es comedia? Sí, es comedia conmigo y yo también solo. Ah, qué chido. Pero en la página es el señor Sponge. Ya, fíjense, nos vamos a encontrar al señor Sponge y ni sabía yo. Muy conocido en toda la vida. Ya está. Saludos, saludos a mi gente. Ahí para que vean al señor Sponge. Ya está, don. Fíjense, gracias. Y nos vemos. No, no, no. Rasito, pues seguimos caminando, vamos a seguir buscando la monita esta que busco de... Mira, pero aquí, güey, volteé y vi varias cosas chidas. ¿Qué rollo, compadrito? ¿Cómo ando, qué? Yo, bien, todo bien. ¿Cómo se llama? A ver, más conocido como el Pikachu. A ver, chóquela. ¿El qué? El Pikachu. El Pikachu, te dicen. ¿Por qué será, compadre? No tengo idea, hermano. Yo creí que dije, a lo mejor avienta rayos con la cola. No sé, mira. De repente. Ando buscando de esta colección. Ahí, güey, te lo tomé. Ahí está Daphne. Se llama Daphne. La del pelo negro es Vilma, ¿va? No, la del pelo negro es Vilma. ¿Vilma? Ese es, ese es este... A ver, ese. Ahí cambian las caras o qué. Se supone que sí. Bueno, cambiaban, güey. Cambiaban. Ese es Daphne. Ándale, ando buscando a Daphne. No, ¿qué crees que... ¿No la tienes en esa? Sí, la tenía todos, pero... Sí. Es que me los he ido buscando. Este, sin querérmelo, los fui encontrando en los mercas. Este, la colección. Y ya tengo cuatro. Me faltan nomás uno. Son cinco de esas, ¿va? Cinco. Y no la encuentro. La ando buscando y me falta nomás esa. Sí la encuentro aquí, ¿va? Sí, yo creo que sí. Sí. Sí, me gustaron varios aquí. Este, ¿qué onda, compadre? ¿Cuánto anda? Ese es 30, güey. ¿30 pesos? 30 pesos. Me gustó este. Este, yo estoy coleccionando también este. Me voy a llevar este, mira. Ya está, hermano. Aquí lo voy a poner por mí, entonces. Y las chicas, ¿cuánto andan? Depende, depende. ¿Estos? De ahí es hasta 20, 25, depende. 20, 25. Ah, fíjate. Fíjate que las chicas dicen que son de niñas, pero no, yo crecí con ellas. Sí, yo también. Todo lo de Cartoon Network, Nickelodeon. Sí, ¿y estas cuáles son juntas? Eh, se me hace que son estas tres, mira. Esta, esta y esta. Hacen las tres. Las chicas de atrás es por 50. Aunque estén chiquitas, aunque esta está muy chiquita, ¿puedo decir es la misma? Sí, mira, es cierto, esta es de esta. Así, ¿no? Entonces me falta una de cada. Aquí hay cuál, a ver, no, va. Es que esta es de otra todavía, mira. Sí. No, entonces me faltaba una. Pero estas dos, estas dos iban acá juntas, ¿va? Sí, estas dos, estas dos, es que luego las vendo separadas. Sí. Y se van. Mira, pues. Y con lo regular las que se van, se van. Sí, fíjate que yo también me voy. ¿Esa cuánto me la dejas? Eh, te llevas, te llevas las tres, te los llevo 50 pesos. Estos tres. ¿No? Bueno, las voy a llevar, hermano. Aunque no sean de la misma colección, pero, pero pasan las mismas, ¿verdad? Sí, sí, es de la misma de colección. ¿Qué es lo más chido que tienes aquí, querías? Este juguete mío es el más pasado de lanza. Pues es que ahorita ya se estaba vendiendo. Uh-huh. Acá tengo Macparland. ¿A quién? Macparland. A ver, enséñamelo, perro. Mira. Ah, perdido. ¿Eso cuánto andan o qué? Estos en 500. 500 bolos. Pero son de cada coleccionable, ¿no, chín? Sí. Es que yo apenas estoy entrando, carnal, a todo este rollo. Ah, hasta perro. 500 bolos. Digo que yo apenas estoy entrando y estoy coleccionando los juguetes que yo tenía de morrillos que mi jefa me tiró. ¿Así empezamos todos? Sí. Así los que me tiró la jefa. Estoy comprando así puros de esos. Ah, hasta perro ese también, ¿no? Estos los traigo en 800. ¿También Quiñón? No, en 800. En 800. Mira, ahí está raza. Sí. Para que sepan acá con mi compadre el Pikachu. Tenemos también el Catrin de Barbie. El Catrin de Barbie. Ese lo traigo en 8 también. Ah, hasta perro ese, güey. Qué chido. Le traía la Barbie y nada más que ya se vendió la Barbie. Ándale. Le traía la parejita. ¿Tienes página o algo donde vendas? Díseles aquí a la raza para que te watchen. Mi página es el Escuadrón Squarple. Ahí hago unboxing de todos los juguetes que voy comprando. Sí. Hago los unboxing y ya si quieren comprar algo, digo, no es muy necesario, pero si quieren comprar algo, yo lo que quiero es abrir mis juguetes y ahí estarlos tocando. Sí, y hay que te ganes ganancias. No quedarse con el ese de que no, cerradas valen más, güey. Nah, el chiste es abrirlos. Sí, mío y los quiero abrir y ahí está. Sí, está malo. Bueno, pues me voy a llevar estos, compadre. Me voy a llevar estos tres y este, el Iron Man, porque estos también los estoy juntando. Este ya lo tengo también, sí. Sí. Eh, bandita, pues si llevo a las chicas de Purpadorazos, fíjate lo que me acabo de encontrar. A poco. ¿Cuánto sale este, compadre? Veinte, te lo dejo. Veinte bolas. No, hombre, o sea, también barra los presos acá con mi compa el Pikachu. Déjame llevarse también. Veinte pesitos, ¿qué más quieres? Sí, tenía también a los otros villanos, pero... Sí. La banda gangrena, güey. Imagínate encontrarte la banda gangrena, perro. Estaría que no me duele. El que saca la navaja. Ándale. Que lo peine, ¿no? Sí, ya sé. No, pues mucho gusto, compadre, conocerlo. Y aquí andamos al chido, güey. Cuídense, machín. Vamos a avanzar, la raza. Vamos a ver qué más nos encontramos. ¿Qué ando llevando? Pues no ando llevando nada, pero lo que nadie se cree. Ando buscando a esta... ¿Cómo se llamaba, Pikachu? Dapne, va. Dapne. Ando buscando a Dapne, de las que mueven la chompilla, sí. Dapne. Sí. ¿Esto siria? De esos, de esa colección. Sí, que traíamos igual nada más a este. Sí, va. Sí, es que me fui encontrando en los mercados los otros, y sin querer me dije, ah, chico, ya nada más me falta una. Y la he estado buscando a Marius Merckx y no la encuentro. Y me falta nomás a eso. Aquí te la podemos conseguir, compare. Sí, sale, sí, sale. Sí, o sea, regularmente sale todo lo que es McDonald's. Sí. ¿Esto es de McDonald's, vea, de esa colección? Sí, es de McDonald's. Pero está bien perra que sí, güey. Es el Scooby-Doo. Ya lo tengo, ya lo tengo. Ese es el, ¿por qué? Porque pues es el más conocido y lo acaparan. Sí, de volón lo quieren agarrar, güey. Sí, ese es el más conocido. Y me dijeron el otro día, en esa colección no sale Scooby-Doo, sale Scrappy, pero no. Todos los juguetes son... Esa colección es como de niños, ¿no? Sí, pero está chida por todo lo de Scooby. Eh, hay uno que me acaba de llamar un chorro la atención aquí contigo, mire. Güey, ¿la pulga, va? No, es ricochet. Ricochet. Ricochet, uno nomás. Ricochet de mucha lucha. ¿Este cuánto anda a comprar? Es 100 pesos. 100 pesos. Si le pones pilas y tiembla. Ah, no manches. A mí ponme dos cigarros y crudos y tiemblo también. Ya como eres bando, dame 80 baros. 80 bolas. ¿Para que te lo lleves? ¿Cómo van, Rosa, nos lo llevamos o qué? Mucho etiqueta y todo. Ricochet, este sí me lo voy a llevar, pero esto es que es una parte de mi infancia, man. Todos vimos mucha lucha, compañero. Sí. Llegabas de la escuela. Ándale. A la secundaria. Sí. Mucha lucha, mucha lucha. Ah, qué recuerdo. Te surfeas de unas buenas caricaturas. Sí, la noticia que sí. Sí, la noticia que sí. Me voy a llevar a este, compañero. Y los Power Ranger, ¿cuánto andan? Estos, igual te los pongo de 80 baritos cada uno. No, nada más este que trae el zorra ahí en 150 con el zorra. Ah, me voy a llevar este. Este me voy a llevar, este me gustó un zorra. El ricochegra. Ahí está, Rosa. O sea, ¿qué es lo que te caracteriza a ti que traes más? Pues nosotros ya somos Yoshi Toy, somos juguetes y coleccionables. Traemos, hemos vendido aquí juguetes de los 70s, 80s. Por ejemplo, ahorita traemos esta loncherita de los jarcones galácticos. Digo, a lo mejor no eres esa generación. Sí. Al parecer. No, pues soy 93 yo. Bueno, este es de los 80s. Ya. Se mueve mucho lo que es jarcones galácticos, thundercats, por aquí traigo una pesita. ¿Y esa cuánto ando? ¿Qué compras? Esta anda en unos 600 baros. 600 bar, no. En Mercado Libre sabemos que muchas veces los precios llegan ahí a variar. ¿Por qué? Porque en Mercado Libre cada quien le pone el precio que quiere, va ya con la comisión. Pero por las condiciones, se van en 500 baros ya negociables. Aquí todo es negociable. Sí, a ver. Eh, que quiera, mucha raza me dice de repente que ando en Merkle, le digo, ¿cuánto es lo menos? O sea, ¿qué es un negocio? Eso no es un negocio. Es como una tradición, hay que sí comparen. Digo, prácticamente nosotros sabemos hasta dónde. Sí. Tenemos un tope. Ya, la neta, la neta. Le subes tantito para que el vato te diga, ¿cuánto es lo menos? ¿A qué sí? Es cualquier negociación y eso se hace aquí en China. Sí. Digo, sabemos que a mucha raza, la verdad, le cae mal. Sí, 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 conozco a mucha banda que hasta te hacen cara de que, pues mejor llégale. Mejor te voy a dar cinco pesos para que te vaya. Sí, pero es lo chido hacerlo, güey, porque ya llegas de que, ah, le gané este vato, güey, le hice el de este, güey, se lo bajé 50 pesitos, que es más que nada como que leguito, voy a decir, soy buen negociador. De hecho, aquí hace tiempo vino el Tomano. Sí. Y ahí nos jugamos un... Ah, y se habla de Pedro Papelotíguera. Pedro Papelotíguera y, pues, ahí estuvo, bueno, mal tiro, güey. Ya sea que ganara o perdiera. Y el más caro que tienes ahorita, ¿cuál es esta? De esto tienes alguno más. La luchita o esta tortuganeca. ¿Esa cuánto anda? Esta anda 700. Ay, perro. Mira, ¿usted lo paga tantito? Está bien mamalona eso. Sabemos que están las tortugueras, las ochenteras, pero estas ya son de los 2000, ya vienen con otras ediciones. Esta es la Monster Universal, la Frankenstein. Ándale, está bien mamalona. Erraza, pues, ahí para que lo sigan como yo, si estoy, hice mi compadre en todas las redes, ¿verdad? Aquí estamos todos los sábados, todos los sábados traemos mercanueva, todo se exhibe aquí. Algunas cositas ahí se publican en marketplace, en los grupos, pero regularmente todos los traemos aquí. Sí, porque para publicar todo en el Facebook. Y mañana vamos a tener un evento, compadre. Pues, no va a salir. A lo mejor no sale, pero este lo hacemos cada... Seis, ocho meses, más o menos. Ah, no, sí, este video lo voy a subir mañana a la una de la tarde. Se pueden lanzar domingos 24 de septiembre y se pueden... Mercado de coleccionistas, mañana en el Fiesta Palace, a partir de las once de la mañana y vamos a estar. Ándale. A ver, fíjate, a ver si voy. A ver si voy mañana y a ver qué encontramos. Si no, igual lo vamos a hacer continuamente. Ándale. Lo que se está haciendo. Este es el segundo, pues, ahí vamos. Ya está. Pues, ya saben, recita, síganos ahí a mis compas como Yossi Toys. Yossi Toys. Era lo que me acaba de regalar mi compadre, una correa para un reloj de las tortugas. Voy a ver si lo encuentro. Ya me dices tú, ya me dices tú la primera opción. Ahora tengo que enseñarle lo siguiente. Ya está. Gracias, perrío. Ahí estamos al siguiente. Muchas gracias. Estaba grabando helado y compré el ricoché y luego lo que me salió mi compa, el Pikachu. Mira los que tiene. Estaban ahí guardados. Mira, la pulga, perrío. La pulga. ¿Este cómo se llamaba? No me acuerdo. Buena niña. ¿Cuántos andan estos? Estos los tengo en 60 cada uno. Mira, tómelo este en 80. No, pero es más grande. Es más grande. 60 bolas. Este sí me lo voy a llevar. Es que este no me acuerdo, güey. Este no me acuerdo quién es. Electro. Sí. Pero ya, se van estos dos razas sin querer queriendo. Ya traigo tres de mucha lucha, güachen. Sí, este es más grande. Miren. Ah, perrío. Están con madre, ¿verdad? Entonces son... ¿Este también de pilas o qué? Se supone que deben de hacer algo, pero la verdad no sé si... No sé cómo prenderlos ni nada, pero creo que sí. Venía por otro raza, ya llevo más. Así es, cuando hay veces aquí, ¿sí hubo lo mismo? Sí. ¿Qué es este? Que vende aquí. A veces sales hasta... Gastando más de lo que ganaste. Sí, de huevo, pero... Pues está bien, es para lo que el cuerpo pide y manda. Sí, de hecho, es para eso uno viene. Sí, güey. Es que van a seguir manteniendo el visión. Sí, la nota que sé. Vamos a seguirlo, racita, a ver que hemos en apenas llevado tres puestos. Y valió sobres. ¡Gracias! 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 Se van a ver mis nietos, ve que les agarre los juguetes. Me ven mis nietos y me van a decir, eh, bueno... Estaba escondiendo un castillo de Bowser. Sí. Y... 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 Y de repente lloró y lo vio. Y luego me dice, pues este... Y le digo, ¿qué quiere, mi güey, de lo que tengo ahí? Dice... y cuánto no va a ser para la nieta porque si pasa que hayan de querer los nietos ir de volón a su casa vamos a batir mi abuelo y yo le voy a decir la boca que se cambie de casa ya es que ando buscando a darme hay una una de los monitos de descubido que se mueven así la cabeza articulado y enviando sobre esa monita y ya no compré cosas que me ocupaba pero las agarran la abuela no es normal que se vayan usted colecciona algo que le guste a usted así que diga este es el mío nada puro pura vendimia pero que le gusta los carritos porque de repente veo ya sabes no conozco mucho de carros pero volteo y veo que ya es algo antiguo y aunque estemos tratados los guardo tengo un mueblecito y tengo como que unos 200 carros pero así que digas tú me gusta todo aquí venden algo así como para poner monitos yo donde así para echarle te lo voy a buscar me dan ganas de comprar la casa porque ya no me caben tengo poquitos pero yo como compro como yo grabó en los mercados me ha encontrado como unos 70 monitos pero me estoy viendo mucho los monitos que yo tenía cuando estaba morrillo o de las caricaturas que yo veía todos los que me tiró mi jefa no me va a creer mi jefa metió un super nintendo con cuatro casetas dos controles originales todos los cables originales me lo tiró que porque estaba ya arrumbado y lo tiró a la basura si lo aventó y un cera también negro y un hombre que andas haciendo se pasó de lanza pero ni modo va que le hago pasaste jefa y pepe ya está don estamos tiene página o algo donde lo encuentre no nada no más aquí no más oponen esto en este nada más agua ya está ya dijo entonces mucho gusto ya nos vemos ahí estamos se me hace que si voy a buscar una repisa para poner todos los huevos porque ya con estos grandes hitos voy a usar la repisa que tengo para puros grandes y voy a buscar una para los monitos chiquitos y me la voy a llevar ahorita a ver si lo encuentro y luego ya les hago otro vídeo acomodando todo lo que tengo no me perro la mera infancia sota esto iré a esto porque los blei blei perrillo nomás y te acuerdas todos esos que está bien pasado de lanza y le iba a preguntar cómo porque la diferencia de 100 200 300 400 500 y todo eso va dependiendo el qué tan bueno es el bay y qué tan raro es conseguirlo ya más o menos las piezas y lo que tiene el bay da el precio total como este de mil bolas que bueno mira esto trae una pieza esta roja que viene aquí nada más salía en una revista en japón entonces exportarla es difícil más aparte cada una de las otras piezas tenías que comprar un bella parte y venía una pieza en total para completarlo y está la pieza de la revista y comprar otros cinco de esa parte para cuidar más chido que pues o no más es como que la vista y tiene ciertas este capacidades nada más yo creo que si le quitas esto se siente como de a mil va a caer está perdido y se dedican a puro blei blei o que te gustaba mucho de morrido que si le chequea empezamos y lo tenemos trayendo más y está casi toda la colección a todo tienes todas no cuantos nuevos y viejos todavía es más o menos un avance yo 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 lo recono yo lo ahorita porque los vive casi no soy tan acá de los blei blei bueno si las veía van la tele y todos y tuve los míos y mi cómo están de los peleados vaya que el de este pero si me llamó la atención ver tanto junto dije a chis qué rollo acá si vete que delante si voy a comprar unos a ver qué rollo pero como como los puede ir coleccionando a esos como sé qué rollo mira por ejemplo ahorita están saliendo unos nuevos pero esos no los traigo ahorita los más nuevecitos que traigo son estos pues ya depende si lo que es coleccionar por el color o por la rareza y luego le falta la otra cosa más también eso se compra aparte si el asador se va aparte ándale no está chido rosa entonces no pues vamos a seguir viendo se me hace que me va a llevar uno normalito no más para tener ahí si no más para el recuerdo porque cuando va a comprar una de mil si no le sé tanto mejor uno acá cual me recomiendas que esté bonito para que lo tenés ahí en tu casa salamander el de la espada este azul voy a llevar este tan 80 bolas y eso que también lleva esto que es como la parte de la parte aunque no tienes para bailar lo donde ver con años cuánto valer la de esa para bailar no depende uno que le queda estoy normal uno que se toma el lío pero si es un hombre aquí es de 300 un hombre mira prezámelo para bailar no 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 baila día se puede o que sí pero dónde lo bailo aquí a ver mire aquí hay más espacios deja y regresa a mi infancia carme voy a echar en rosa se agarraba así va Y nomás le jalo Una, dos Ah, berrillo Está curvada de raza ¿Tienes alguna página o algo donde te pueden encontrar? Sí, de hecho aquí está el logo En Anime Toys Pues Manu, de que vamos a Puro Blade Puro Blade, ya está raza Pues ahí para que le chequen a mi compa Ahí está Anime Toys 1K Lo chequen en las redes y pues si les gusta algún Blade Blade Y todo el rollo, le llevamos el mío de recuerdos Sobres ¿Qué dice don? ¿Cómo anda aquí? Ya, muchas gracias ¿Qué dice? Ya miren, dejemos pa' acá Pa' que se oiga ¿Cómo anda aquí don? No hombre, ya me acabo de echar una y luego Lo voy a andar haciendo pipí Ay, pero también tenemos daño ¿Qué anda vendiendo don? ¿Qué trae usted? Aquí traemos lo que es la literatura La pieza más fuerte que traemos es este Mi alegría, el de química ¿Ese cuánto anda? ¿Nuevo va? Sí, ese está No, la capita está un poco dañada va Pero ese es 20 ¿Ese cuánto sale? Te lo dejo en 500 Pero aquí te lo dejo en 350 ¿Y ese es del Chavo? ¿Qué onda? Ah, son las películas del Chavo del 8 A ver, enséñenlo para que les vean Sí, son las de Chavo del 8 Es eso, viene siendo clásica va Porque viene la colección de Tintán Y también de... El señor Resorte Y abajo viene también de... Ajá, cómo no Son películas ya de antaño va Estaba viendo hace unos días De un programa en History De cómo revolucionaron los juguetes Esos, ¿verdad? Los de Star Wars Sí, también De cómo eran los bonitos más grandes Y los hicieron chiquitos Para poder hacer los juguetes Estos y todo el rollo va Sí, todo eso yo guí Y haz de cuenta que ahorita Por ejemplo, tenemos esta Esta motito Ándale ¿Esa qué onda? Esta viene siendo una... Harry Davison ¿Y esa cuánto onda? 200 varillos Una India ya se fue ahorita Ya vendimos una India también Está con madre Literatura que trae mi compañero Y tiene películas, baby Acá todo el rollo ¿Cómo se llama? Le pregunté Ah, servidor Martín Mesa Ah, Martín Mesa No ¿Ya tienes rato vendiendo aquí o qué? Gracias, llevamos para dos años Aquí hemos tenido la visita De varias gente Adrián Marcelo El Maconte El Javi Abundi De Gran Garrigo A rato viene también Sí, también De rato caen todos Qué chido conocerlo Y aparte Yo por ahí he escuchado Que coleccionas ¿Qué, lo de Mario? ¿Te gusta? Me gusta Ando buscando A ir a Como ahorita Cuídame la gana Que es lo que te falta Ahorita te lo conseguimos Como ahorita agarre estos Agarre estos Agarre una chica Superpoderosas Agarre este Agarre un Blay Blay Bueno, y ya sabes qué Yo te regalo El gorrito de Mario Póntelo Ándale ¿Qué te vas a poner, mi Yogi? ¿Qué te vas a poner, mi Yogi? Mira, perrito Ah, caca en el nombre Muchas gracias No, gusto de conocerte Mi Yogi Es tu humilde casa Bienvenidos a la iglesia Cuando guste Eh, tiene página O algo Donde lo puedan Nomás aquí Nomás se pone en este Todos los sábados Los sábados Aquí estamos Aquí para que le dejen caer Al don Al señor Mesa Sí, aquí estamos ¿Verdad? Aquí le caen Y todo el rollo Y era nomás El regalito que me hizo Lo voy a tener ahí guardado En mi casa Ando buscando A Dafne De los De, ¿cómo se llama? De Una que se mueve Que es una coleccioncilla Que se mueve la cabeza De los de estos De los de Scooby Que se mueve la pura chompilla Sí Ahorita en el cuarto puesto Por allá A lo mejor puedes encontrarlo Por ahí Porque si hay gente Que trae Cada quien maneja Tipos de autorexionismo Diferentes Ah, ok Usted es más vintage Ya Un poquito más Sí Pues aquí andamos Ya sabe A todas las razas tuya Ahí me salió a todos Aquí estamos Muchas gracias Y muchas gracias Por el regalito Sí No, no, no Ahí está Ya está Voy derecho aquí No, no No se puede hacer eso aquí Se van a llevar Medio puesto Ya dijo Muchas gracias Ahí estamos Sí, muchas gracias Muchas gracias Gracias por el regalito No, no, no Estamos para seguir Ya está Ándele Cuídense mucho Comparen Gracias No, no, no ¿Cómo? Ah, nomás está El escubo biel Que ya tengo ¿No tiene más De esta colección? El pato ¿Cuál pato? Bueno, de esos Y de los que Escúchame ahorita Para esto Ah Es que ando buscando La de este mismo Pero a Dafne Me falta a Dafne Nada más Sí la tengo ¿Sí la tiene? Sí Sí, tengo De hecho Tengo a todos Los personajes Pero no me tocó Los separe Ah, no se vinieron Para acá ahora Nomás eso me lo traje Porque venían perros Ah, ya Y los cabezoncillos Esos, sí Y no está ahora Entonces Nada más Si quieres Se lo traigo La siguiente semana Pero aquí tengo a Dafne Sí Porque es a Charlie Al cuate ese Que se junta Con la güera Y la güera Sí Pues me falta Nomás ella La güera Sí La güera es Dafne Sí Y la de lentes Esa me la tengo Sí La de lentes Ya la tengo Me falta nomás esa Pero bueno Muchas gracias Ahí estamos Antiego Cuídense Hijo eso Casi lo encontraba Rosa Ya estamos cerca Algo me dice Que estamos cerca Y ahorita voy a terminar Y ahorita voy a terminar Esa colección Y ya la voy a tener Puedo así hacer Vamos, vamos Si se puede No me tengo que ir sin ella No me voy a ir Rosa Sin haberla Caja Mira la vaca Serafín Serafín El serafín Estamos con los que He visto esa novela Esta noche Nos vamos sobre el objetivo Tenemos que encontrar Mira Préstame la imagen Para enseñárselas La que me falta Esa 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 Por aquí Mira Otra vez Scooby Nada más Mira ahí está el Scooby Me falta esta No me tengo que ir sin ella Ya es casi hora de irme Pero mira A lo mejor aquí Aquí tiene que estar Mira aquí está el Shaggy O pare no tienes este Albilma A la mejor allá Albilma 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 Me has mirado A los ojos ¿Cuánto sale con pare? En 50 50 bolos Rosa Miren lo que me faltaba Ya tengo la colección Ahora si lista Junta Y Puesta para mí Déjame la llevo Esta Cuidamelo un momentito Hombre Muchas gracias Era la que me faltaba Nomás Mira Hombre No te pases Tento ser Mira nomás Rosa Lo que andaba buscando Justamente Ya lo encontré Soy feliz Ahora si ya me puedo ir a gusto Del mercado No de este mundo Gracias compadre Gracias compadre Donde Mira nomás El maestro Roche Banda Está bien pasado De lanza Mira el otro Igual le hacemos precio hermano Ya saben Está bien pasado De lanza ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Qué te va a decir? Mr. Satan Y todo No Están bien rifados ¿Cuál es el más chido Que tiene don? Para enseñarlo Ahí en el video El que agarra es padre Todos están colmados Todos están fregones Si va Todos están buenos Mira nomás Mira Todos están de alto pedido Esto está bien pasado De lanza ¿Qué te va a decir Ricardo? ¿De cinco pesos? Ahí traemos un poquito De todo Si va Está variadón Está variadón Si si Aquí traemos También niñas Y Este Y de todo Andale Trae todo el rollo Gracias don A la orden Vamos a seguir Le vamos a seguir No Me faltaba esta La que ando con mi compo Me faltaba este Lo encontré Ando bien contento Es que me los vi encontrando En el mercado Todos De uno en uno Y luego de repente Me dije Dije Ya tengo cuatro Nomás me falta Me falta este Y le anduve buscando En el mercado Si no la encontraba Y dije Tengo que venir aquí Aquí tiene que Aquí tiene que salir Y es que se ven bien bonitos Es que si Esos Me gustaron Un chorro No se veían Y me gustó mucho Esa colección Ya no va Ya no va a ver Si verdad Ustedes que traen Que es lo que manejan Los manejamos Yo soy calcetoy Vendo calcetas Así de Personajes Y juguetes Es rima Calcetoy Calcetos Y juguetes ¿Cuál es el más chido Que tienes? Pues ahorita tengo Que son figuras De tipo Buff ¿Dónde está el ¿Cómo se llama? El grande verde Estaba Estaba Ya se lo llevaron No lo sacaste el otro Yo no puse el bestia O de los que tienes aquí ¿Cuál te gusta más? A mí Bueno yo de chiquillo Las tortugas ¿Cuánto andan esos? Esos están baratos Son de dos cincuenta Cada uno Ah está bien Fíjate que Ya más delantito Si traigo plan Cuando ya tenga espacio Y todo Porque pues es que Ahorita tengo Nada más Ya empecé con una repita Sin querer Y empecé a meterle Meterle No el detalle Es que compres uno Y vale que eso Y vale que eso Y ahora si A juntar los Cinco, seis, diez más Pues ahorita ya llevo Como siete Ya no tengo espacio En mi casa No se los va a poner Ni modo de correr A las cosas Sí Ni modo de correr Mi vieja Y lo vieron A la mausa Esta madresota ¿Dónde la voy a poner? ¿Cómo se llama? Ricoche 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 A la cabecera A la que no se mueva Eso le abraza Ya quedó Hay varias cosillas Que pues que le voy a hacer Ahí tengo que ir Ando viendo Que venden repisas Dicen Hay repisas también De hecho Aquí está un señor Que vende repisas Pero ahora no viene ¿Y cuánto andan? 500 pesos 300 pesos Pero está grandecito Sí Acuérdate la hace De tu color Son de esos Pero son hechos así A madera Ah ok Los Funkos carnal Y ahorita nos llegaron A estos de Freddy Ya me lo vi en la película Ah Andale ¿Y eso cuánto andan Lo que de Freddy? 400 500 pesos El Mr. Popo Mira wey Mr. Popo ¿Cuánto andan el Mr. Popo? 400 Está perro Traemos a Teo González Traemos a Teo González Mic mic Acérgale Acérgale Al Teo González Mic mic No manche Está con madre wey Yo creo que pues esto Y los aquellos de Kiss Son los que Los de Kiss Ah Están perros Esos cuánto andan Esos dos mil bolas Por los cuatro Por los cuatro Sí Ah está chido Para los que les gusta A mí me gustan Las de Lalo Mora Sí Cuando traemos Un Celso Piña Mira Ah Te pasa así Eso No va Se parece va Está chido Está chido No está bien Pues está con madre Perdido Tú cuál es tu colección Que te gusta Yo tengo Funkos Y figuras del Señor De los Anillos Señor de los Anillos ¿Este amiga? No yo Nada Esto es todo para vender Sí O de Cabez Pach Cabez Pach ¿Cuál es Cabez Pach? Las maritas gorditas Ah ya Apenas verlas Es que hay tanto mono Que ni conoces Tantas cosas Bastante variedad Sí Yo ando con los Que yo tenía de morrido Yo ando sobre esos Y apenas Quiero empezar A darle ya Cositas Más grandes Como comprar Así al Mr. Pop Pero ocupo espacio Porque dónde los voy a poner Es el pex Voy a tratar de empezar Y a darle Sí Cositas de esas De poquito en poquito Pero está chido Está mamalón Perdón Ah no sé si la tengo Creí que era la otra Pero los tienes ahí Uno piensa que De dinero tirado Pero al rato que ocupes Acá es un pinche mono Y lo vendes Sí andale Y quién sabe Como yo agarro esto Y de repente lo veo Un vato Y me dice No me te doy 500 bolas Y yo me costó 80 ¿Verdad? Y no sabe Se puede hacer el tiro Está chido ¿Tienes página? ¿Tienen página algo ahí? Yo estoy como Tico Store Tico Store Y acá mi compadre Calce Toys Calce Toys ¿Y usted? Igual Si gustó Si gustó Ahí se lo comparten Sí No está mamalón Ahí para que lo sigan A mis compas Y chequen sus redes sociales Recita Vamos a darle Subres ¿Qué dice don? ¿Qué anda? ¿Qué? 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 ¿Qué se compró? Un funko, carnal ¿Un funko? A ver ¿De quién es? Ah, Spiderman ¿No se ve, va? ¿Está cerrado? Cerrado, güey Ah, ¿y ese cuánto le salió? 800 bolas 800 ¿Pero está perro o qué? Sí, güey ¿Sí? Trae sus monedas Trae todo ¿Colecciona así muchas cosas O revende o qué? No, colecciono, carnal A ver, ábralo Para verlo No, es que se ve el chisme Mira Ah, hasta perro ¿Y ese qué? ¿Es edición limitada o algo? Sí, güey ¿Está más caro? 25 aniversario Ay, ay, ¿tiene muchos de esos? Unos 40, más o menos Ah, ¿y así todos cariñosos? Sí, más o menos ¿Qué le dice a su esposo? ¿Está casado? Sí, carnal ¿Y qué le dice? Me voy a correr, carnal Es lo que les toca a todos, güey Dale que eso ¿Cómo se llama? Gilberto Barrón, carnal Don Gil Don Gil, no ¿Y tiene morrillos? Sí, güey ¿Y ellos también coleccionan, no? Sí, sí ¿Qué les gusta? Los concos y todos los demás Ah, son para todos ¿Se da cuenta? Ahí los tienen para la casa Ah, está más malo Así está el chidote La neta que sí, Raza Pues ya está, compadre Ahí estamos al chidén Cuídense, machín Nos vamos, compadre Trucha Racita, pues ya anduvimos aquí Desde el mercado de la Y Le dimos un pedacito Y lo bueno fue que ya encontramos El monito que queríamos Que es lo que andábamos buscando Ya tengo esa colección completa Y vamos a ir buscando más Voy a ir buscando más Y tengo que hacer un espacio Ya en mi casa Hacer un área Para empezar a comprar Un cositas un poco más grandes Que me han gustado Que he visto Pero no las puedo comprar Porque donde las pongo Y luego mi ruca Se peina luego, luego Si con esos que tengo Ya me las hace de tos Así que voy a ir buscando un área Así que voy a ir buscando un área Para ir poniendo ahí Cosillas más chidas Más grandes Así como un cubo Así como ese que está ahí Está bañado Racita, espero les haya gustado Este video Síganme en todas las redes sociales Como yo, Guiabundis Ya saben qué rollo Suscríbanse Grabando Ahí está mi carnal Ahí ando dando el rol con Miro Para dar otra vuelta A este tianguis Y todo Porque ya me tengo que ir Porque mi carnal Va acá a unas cosillas Y nos tenemos que dar ya fuga Próximamente Regresamos a este Y buscamos más juguetes A ver qué más encontramos Ya saben qué rollo Nos vemos en el próximo video Sobres Y ahora sí banditos Se completó la colección